Más de medio millar de vecinos ha participado en las dos jornadas de convivencia en Santo Toribio de Líbana, organizadas por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Pielagos, con motivo de la celebración del año jubilar levaniego. Como es habitual, se trata de una actividad que busca fomentar la relación entre personas mayores entre 60 años de los distintos pueblos del municipio, así como un mayor y mejor conocimiento de Cantabria y las comunidades limítrofes. El ayuntamiento tiene dos objetivos y el primero, el principal, es que los vecinos tengan un día de convivencia, se encuentren entre ellos, puedan hablar con personas de otros pueblos que quizás solo sea el día de hoy, el día que se ve, y que Pielagos cree lazos de unión. Ese es el principal objetivo. Al igual que en 2022, se han desarrollado dos jornadas consecutivas, la primera con los vecinos de Arce, Barcenilla, Bo, Carambía, Liencres, Mortera y Zurita, y la segunda con los de Oruña, Parvallón, Quijano, Renedo y Dioño. En ambos casos, el Ayuntamiento de Pielagos ha organizado un servicio de autobuses que ha recogido a los asistentes en sus pueblos para trasladarles hasta la comarca levaniega, haciendo una parada previa en Uquera. Después del tiempo de pandemia que impidió este tipo de actividades, ya el año pasado retomamos, el año pasado visitando Cabárceno y este año, aprovechando el año jubilar de Baniego, pues qué mejor ocasión que visitar Potes y Santo Toribio, y efectivamente aunar una jornada de convivencia con la gente mayor del municipio, de todos los pueblos, con, digamos, pues la celebración tan importante como es el año jubilar de Baniego y pasar un día de convivencia entre todos juntos. Una vez en el monasterio de Santo Toribio de Liébana, el cuarto lugar santo jubilar de la cristiandad, junto con Roma, Jerusalén y Santiago de Compostela, desde la Edad Media, los vecinos de Pielagos han atravesado la Puerta del Perdón para asistir a la Misa del Peregrino. Posteriormente han venerado la reliquia del Ignum Crucis, el trozo más grande de la Cruz de Cristo que se conserva en la actualidad. La experiencia ha sido súper positiva, es la primera vez que vengo y me parece maravilloso. Yo creo que se han animado todos, pero el que no se ha animado es que se ha perdido algo muy grande y muy bonito, de convivencia y se crean unos lazos que luego los encuentras por el pueblo y sonríes y saludas y dices, qué bien lo pasamos. Para mí, maravilloso, porque yo he venido mucho a esta tierra cuando mis hijas eran mayores, que ya son cincuentonas, pues tenía una amiga aquí y lo hemos disfrutado muchísimo. Y hoy me ha parecido el viaje espectacularmente bonito, me ha entusiasmado lo de su... precioso, precioso, me ha gustado. Me ha gustado mucho también la misa, la devoción de la gente y todas esas cosas que a veces parece que no queremos y nos acompañan. Las convivencias organizadas por el Ayuntamiento de Pielagos han finalizado con una comida de hermandad en la localidad de Potes, donde los vecinos han podido degustar el tradicional cocido levaniego. Después, la sobremesa la han realizado por las calles de la villa antes de coger el autobús y regresar de nuevo a casa.